Morena Quisiera ser palomito, volar e irte a buscar Quisiera ser marinero, un barco saber navegar Buscar en todos los mares tu amor que me hace penar Le canto a los cuatro vientos, al que me quiera escuchar Que me digan si la han visto a mi morena pasar Morena, linda morena Que no te puedo encontrar Mi corazón te has robado Ahora es puro navegar Voy a pedirle a las aves Las que recorren el mar Que busquen a mi morena y me la hagan regresar Le canto a los cuatro vientos, al que me quiera escuchar Que me digan si la han visto a mi morena pasar Que me digan si la han visto a mi morena pasar Que me digan si la han visto a mi morena pasar ¿Qué más? ¿Qué más?